La reunión que se hace anualmente, tanto con el jefe de la comisaría, como también el intendente jefe de policía local, una vez que ya se han extrapolado los datos de la estadística del año 2015. Sí quiero agradecerle tanto a policía local como a policía nacional el buen trabajo que hacen en nuestra ciudad de coordinación. Somos de las pocas ciudades que se coordinan durante todo el año en materia de seguridad. Creo que somos un ejemplo y debieran de tomar nota otros municipios que gozan también, tanto de policía nacional como local, para hacer el servicio y la coordinación que actualmente tenemos en Linares. Se viene trabajando así desde el año 2011 y yo creo que ha sido positivo y los resultados los estamos viendo ya en nuestra ciudad. Como dato más significativo con respecto al año 2015, es una bajada en la tasa de criminalidad de un 15% en nuestra ciudad. Y eso no es sino el resultado de la coordinación y del trabajo bien hecho y bien ejecutado tanto por policía local como por policía nacional. El 12% que también ha bajado el índice de accidentes de tráfico, con lo cual eso también denota que es el resultado de los resultados de esta coordinación. Y sí me gustaría que quedara patente el agradecimiento a todos los hombres y mujeres que componen los cuerpos de seguridad de nuestra ciudad por cómo trabajan. El que haya esa coordinación hace que visiblemente se vea también. Saben que ustedes que hay un factor dentro de la seguridad que es no solamente la estadística, el bajar ese 15% de la tasa de criminalidad, sino el cómo puede sentirse uno seguro o no en función de si veo agentes de seguridad en mi entorno más próximo. Yo creo que esa coordinación está haciendo que la gente también se sienta más segura al ver que son más los agentes que pueden estar en su zona de paso. Yo no tengo nada más que decir. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora en esos vínculos de coordinación entre ambas entidades y esperemos que siga dando los buenos resultados que ha dado hasta ahora y que este año en lo criminal, y digo en lo criminal entre comillas, pues sea tan positivo como ha sido el año 2015. Y es que no hacemos otra cosa que lo que tenemos que hacer. Fuera egoísmo, tenemos de pesar en los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Así que yo creo que en base a ese criterio bastante claro, pues se está trabajando en colaboración permanente y eso se está viendo año tras año. Lo que ha ocurrido este año, pues es un riesgo que vamos a subir este año, porque desde que vinimos aquí la tasa ha ido bajando, pero bajaba décimas, un punto como mucho, pero claro, bajan tantísimo este año, pues yo llevo estudiando y buscando una respuesta y creo que está clara. Después de un proceso en el que se ha ido trabajando, se han hecho investigaciones, se han aportado pruebas, las personas que cometen delitos ya están siendo enjuiciadas. Y vienen las condenas, se acumulan y así terminan en prisión. Así es como funciona el sistema. Quizás por el primer delito no vayan a prisión, pero cuando ya roban tres veces en un coche sí los mandan a prisión porque ya hay una condena. Y eso es lo que está ocurriendo. Esas personas que hace cuatro años estaban permanentemente robando coches, pegando tirones a señoras, robando viviendas, en locales, pues la mayoría está en prisión. Y eso no quiere decir que no se sigan cometiendo. Delito que causa una sensación de mucha ansiedad a los ciudadanos. Anoche un familiar mío, vecino de Linares, pues sufrió un robo en su vivienda. Imagínense si él me está escuchando ahora, dirá, primo, pues yo no me siento más seguro. Aquí hablamos en plan general. Obviamente nos tenemos que regir por criterios objetivos, en este caso es la tasa de criminalidad. Pero insisto, habrá que seguir luchando en esta línea de trabajo, en el sentido de evitar que se cometan infracciones. La seguridad total no existe, como siempre se ha dicho por parte de los que más saben de esta materia. Y la evidencia es esa. A pesar de que tenemos una tasa baja, pues anoche un robo en vivienda y un robo en el interior de una nave. Aún así, insisto, debemos seguir trabajando en todos los ámbitos. El tráfico de drogas es igual. Allá se consiguió una plantación de casi 400 plantas de marihuana, en base siempre a la colaboración ciudadana. Todo lo que hacemos aquí para combatir el tráfico de drogas es gracias a la colaboración ciudadana. Que se ha conseguido gracias a esa confianza generada, tanto por un cuerpo como otro, entrando en los colegios, visitando las asociaciones de vecinos, patrullando por los barrios y parando el patrulla y hablando con el de la tienda, con el de la carnicería. Así se ha mejorado esa confianza que se debe tener los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y la gente, insisto, las personas están colaborando. Toda que hay que ver algo, mediante una vía anónima, comunicando una llamada telefónica de una cabina, un escrito a través de la página web de la web Pol. Hay múltiples formas y maneras de hacernos llegar aquello que nos genera ansiedad dentro de un barrio para que actuemos. Anoche mismo, pues también se está actuando en Arrayanes porque ha habido unos vecinos que se quejaban porque había un problema específico en cuanto a que los jóvenes entienden que la calle es suya y que se puede hacer lo que uno quiera. Claro, a partir de cierta hora, pues uno busca tranquilidad en su casa, que no haya ruido y que nadie me genere molestias. Y no hay cosas más molestas para una persona que trabaja y quiere dormir que alguien no le deje dormir. Y esas cosas que parecen insignificantes, el hecho de que se actúe sobre ello, tanto policía local como nosotros, pues da mucha seguridad a las personas. Y insisto, se está trabajando permanentemente en aquellas situaciones que nos requieren los ciudadanos. Pues vamos a seguir con las mismas actuaciones. Es decir, la división que tenemos, como bien saben ustedes, de Linares en los distritos correspondientes y que esto da lugar a que cada una de las calles de la ciudad de Linares sean patrulladas por efectivos tanto de la Policía Local o de la Policía Nacional. Es evidente que, bueno, por parte de la Policía Local, tal y como también ha dicho nuestro concejal, se ha bajado el índice de los accidentes de tráfico. No tenemos en nuestra ciudad ningún punto negro. Eso es una satisfacción y muy positivo para todos nosotros. Y luego, pues bueno, tenemos los servicios específicos como pueden ser los halcones, motoristas, que están haciendo un seguimiento muy positivo en cuanto a la venta del menudeo en los colegios. Efectivamente, se han hecho muchas intervenciones. Estamos casi erradicando que se venda alcohol o cualquier tipo de droga en la puerta o alrededor de los colegios, los parques. Y, por lo tanto, un éxito para todos nosotros. Que se podrá mejorar. Que duda cabe. Pero, bueno, vamos a continuar en esa línea y poder darle una seguridad a los ciudadanos de Linares lo más posible y lo mejor que sabemos hacer.